Bueno, la justicia reservativa es un enfoque ético muy poderoso para mejorar conflictos, pero las escuelas tienen por lo menos tres problemas muy serios para implementarla a gran escala, aunque tenemos maravillosas experiencias muy positivas. Primero es por supuesto la cultura, estamos trabajando en una sociedad en la que hemos aprendido, hemos aprendido naturalmente el machismo, hemos aprendido naturalmente la discriminación, las estructuras de poder elitistas y transformar eso a través de experiencias cotidianas de cambio es algo que toma tiempo, es algo que implica una disposición a la reflexión, una disposición a la transformación y esto no es fácil, no es fácil hacer una disonancia cognitiva, romper con un valor arraigado y ponerse en el esfuerzo de transformarlo. La cultura no es la principal dificultad, una estructura, por ejemplo, punitiva, hay que castigar la falta. No se puede ejercer piedad, compasión, si eso no nos satisface en la venganza y en cambio la cultura de la restauración, de aprender para no repetir, de entender que también quien ofende a otro está sufriendo, es algo difícil de asimilar. Es muy poderoso porque cuando un niño o una niña, acompañados de sus docentes, acompañados de su comunidad, empiezan a darse cuenta de que uno puede aprender a ejercer distinto el poder, uno puede aprender a no repetir sus errores, uno puede superar situaciones en las que uno se atrinchea y dice yo tengo que defenderme porque si me pescan, me castigan. En cambio no, yo puedo reconocer que cometí un error y de ello puedo convertirme en un mejor ser humano. Cuando los niños entienden eso, cuando lo viven cotidianamente, cuando se den cuenta lo eficaz que es para mejorar sus niveles de estrés y de convivencia, eso prende y se vuelve parte de la cultura institucional de una escuela y posteriormente de una comunidad, de un territorio. Colombia, potencia de la vida. Colombia.